Buenas a todos mapachitos, estamos en Final Fantasy X, vamos a continuar, estamos en el templo de Macalania, lo habíamos dejado por aquí, vamos a pasar la prueba, así que vamos a ir entrando. Ya sabéis que descubrieron en el capítulo anterior que Seymour mató a su padre. Y por eso ahora esta gente está tan preocupada, porque como Yuna supuestamente se iba a casar con... dijo que se iba a casar con Seymour, pues aquí estamos. Seymour... ¡Mate me! ¡Yuna! ¡Uy por dios! ¡Oh! ¡Pero por dios! ¡Claro, ella no sabía que le habíamos seguido al final! ¡Has matado a él! ¡Qué habitación! ¡Lady Una! ¡Certámente sabías estas cosas, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Qué extraño de ese hombre! Pues va a ser que... toca pelear. Ya sabéis que en sitios así, que se ven más cositas, pues me bajo un poquito... ...lagueado, pero eso sabéis que se pasa. ¿Ves? Por ejemplo esta parte, eso se ve bien. Me confío a mis guardias con mi vida. Pero ellos también son mis amigos. No voy a estar aquí y a ver a ellos ser malos. También te lucharé. Por cierto quiero pasar a ella esta parte porque se me está haciendo... Aquí todo el mundo está flipando con este hombre. Bien, empezamos una pelea. Donde está Seymour con dos soldados. Jugados. Que se tiran corazas, bien. Seymour se tira escudos. Vale. Esto está bien, lo del comando este extra. De hablar. Que ya veréis. Yo sabía que estés malos la primera vez que nos conocimos. Oh, mis más sinceros. ¡Seymour! ¿Veis? Se ha aumentado la fuerza de Tidus. Con Yuna. Me pasa algo por el estilo, no la fuerza. Quiero ser un maestro. Pero aún no voy a luchar. Tus ojos. Ellos燃en con Resolve. ¡Maldito! Defensa mágica. Voy a sacar a Riku. Y voy a robarle a esta gente las pociones que tienen para que no se curen. Y voy a sacar a Lulu. Luego sacaré a Yuna. Yuna tiene que participar en la pelea. Uno menos. Bueno. Y con el otro, ¿puedes saltar con lo mismo? Es que no se cubre. No. Creo que justo al derrotar a los dos... Es que ahora hay una. Ya. Y vamos a curar a Tidus. No. No. Hay que pegarle un poco a esa, a Seymour. Veis, la fuerza de Tidus ahora... Ha de hacer más daño gracias a eso. Yo mientras me voy a dedicar a curar con... Con Yuna. Y sigo pegando. Vale, creo que ya. Vale, creo que ya. Voy a invocar a Anima. No sé si os acordáis... Creo que fue en el partido de... Blitzball. Se invocó, creo. Sí, nos tenemos que enfrentar a Anima. Ya veis la animación. Yo creo que Anima es uno de mis eones favoritos de sus vainas. Aparte de hacer un daño brutal. ¡Yuna! ¡El nuevo eón! Como sabes, ya sabéis... Yuna ha estado dentro de... Oh fate, déjame... A ver... Eh... Eso. Yuna ha estado dentro del templo, entonces ha conseguido un nuevo eón. Que ya... Supongo que sabréis quién es, si no... Ya lo vais a ver. Aquí tenéis... Su animación y tal. Que por cierto... Yo creo que... Yo creo que... También es uno de mis favoritos. Por no hablar de... Yo creo que de todas las sagas de Final Fantasy. Y creo que este... Uff... Bueno, ya supongo... Ya sabéis quién es. El Shiba. Y... Como os decía... De todas las Shibas de Final Fantasy. Yo creo que esta es mi favorita. A ver... Puedes atacar con... Ánima. Dolor. Como veis... Tiene... 18.000 de vida. No sé por qué... Encima está mirando para atrás. Está acumulando poder. Yo es que... Puedo acumular... Pero... No, 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 no. Voy a tirarme. Yo creo que no estuve... La barra del turbo. Yo lo pego. Eh... Tiene muebles. No así. ... Acumilar... Se está acumulando poder... 7.936 Dolor Si bueno, si me cargas aún en el turno Uah 4.981 Creo que ya le queda... 1.879 Determinio Seymour ha retirado a Anima Hemos vencido a Anima, ahora solo queda a Seymour Ahora quiere a Shiba Pues mira Espérate Ahí si me ataca Uff, viro más más Se ve que me va a doler Y os enseño el ataque polvo de diamantes de Shiba Y de paz pues... Hacemos daño a Seymour Más que nada para que lo veáis también Y es el Minion Perfecto Y es el Minion No este será malo No este, viro mas No este de Gesicht Tauro Por grandparents Pero no tenemos la insanza Checa de Deus Y es al final laxe Soy muy agredito tirado en el suelo... Hombre, después de la que le hemos dado... oe oe Creo que siempre estaba con Simmour Joder con el espacio este Seymour struck first, he's the best Rápido, más o menos You did this Yuna, send him Vialegh significa que lo envía al etereo, donde están todas las almas y eso Pues, se lo llevan Y ahora nos consideran traidores Estamos terminados Now hold on just a minute Seymour's the bad guy, right? We'll just explain to everyone what happened It won't be that easy Let's get out of here Buena idea, se lo conoce de aquí Y ahora, pues nos han dado un montón de puntitos y tal Para negra, afro de habilidad Y varias cositas Shiba Y ahora no os creáis Que vamos a pasar el templo de Macalani así por la cara Sin hacer las pruebas Ahora para salir hay que hacerla Así que vamos allá Que por cierto Como ya sabéis poco a poco pues Cada templo va siendo más rioso y más rioso Y este yo creo que es un poquillo más Es más difícil que los otros Es más difícil que los otros Dime una pausa Pues mira, se está partiendo todo el camino de hielo para salir de aquí Así que Así que A ver, vamos a bajar al sitio este de las columnas Esto que es, esfera de obstrucción Vamos a quitarla Y la vamos a colocar aquí Y vamos a empujar el altar Y ahora Lo vamos a empujar para allá Para enviarlo al piso de abajo Y ahora Lo vamos a empujar para allá Ahora Vamos para abajo Y vamos a quitar la esfera A ver Quitar la esfera Y ahora vamos a colocar Aquí En esta ranura Como veis hay una esfera ahí Hay que ir a por ella ahora Así que vamos para arriba Esfera Esfera de Macalania Quitar la esfera Y ahora vamos para abajo otra vez Wow Colocamos la esfera en el altar Pues puedo Colocar la esfera Y vamos a empujar el altar Para que choque con la columna Y se forma Un trocito de camino Vamos a subir Y vamos a coger Esta creo que es Esfera de Macalania Otra esfera Y vamos a A ponerla En la columna Que hay aquí Colocar la esfera Y tenemos otro trozo de camino No, no quiero quitarla Ahora Ahora Eh... Cogemos esta Y le vamos a colocar Eh... Creo que falta esta Si Colocar la esfera Y como podéis ver Ya tenemos el camino Ya podemos salir de... Del templo Como ya sabéis En todos los templos Hay un tesoro escondido Bueno, vamos a por él Para ello tenemos que subir Eh... Y vamos a pisar esto Vamos a quitar la esfera Como se puede Y vamos a empujar el altar Vale Eh... Bajamos Y vamos a pisar La baldosa Que hay aquí La esfera de Macalania Que tenemos en la mano La vamos a colocar aquí Al principio Lo de siempre, ¿no? Es un poco lioso Pero ya después Cuando te lo sabes Pues... Fácil Bueno, ahora Eh... Eh... La sustitución Eh... Porque aquí ya no está Vamos a quitar esta Y la vamos a colocar aquí Para que salga El caminito Para poder bajar Para poder bajar Bien Ahora Eh... No tengo ni un pelo en la mano Voy a empujar El altar Vamos a llevarlo Vamos a llevarlo otra vez abajo A ver... Vale... 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 Vamos para abajo Y vamos a coger la esfera de obstrucción De destrucción, perdón Y la vamos a colocar aquí Y la vamos a colocar aquí Y aquí tenéis el tesoro A ver si puedo... Aquí hay una rampita pequeñita La esfera de la suerte Bueno, pues ese es el tesoro del templo de Macalania Eh... Que ahora hay que ponerlo todo como estaba Para poder salir del templo Así que... Voy a pillar la esfera de Macalania que hay aquí Vamos a bajar Y la vamos a colocar en el altar Y ahora... Vamos a empujarlo de nuevo Para que se active con la columna Ya tenemos otro trozo... Del camino Solo queda quitar esta esfera Otra esfera de Macalania El camino ese desaparece Ya no podemos bajar para nada Y vamos a colocarlo En la columna central Y ya tenemos el camino Ahora... Ya podemos salir de aquí Ya hemos conseguido el tesoro Y hemos hecho la prueba Así que... Vámonos de aquí Porque... La hemos liado bastante Estamos fuera Están aquí... Todos reunidos A ver qué pasa Por favor... Díganos una oportunidad de explicar... No hay... No hay... No hay... No hay... No hay... El significado... El señor Seymour... Fue el líder del Guado No nos dejaste ir ¿Te dejaste ir? Señor... Espera... Espera... Solo ir a la esfera No, no hay... Como te considero... No hay... No hay... Porque nuestro... No hay... Esfera... No hay... Te acuerdas... No hay... No hay... No hay... No hay... Pero hay... Pero hoy.... Pero hay.... �把... Está bien la cosa... Bueno, aquí tenemos a Waka, otra vez, y voy, vamos a dejarlo por aquí, voy a ver qué me vende este hombre, y nada, habrá que huir, que ahora somos unos traidores por haberle, por habernos enfrentado al venerable Seymour, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.